Terminó la segunda fase y tenemos finalista. Resumamos lo sucedido. Yo soy Suki y esto es LLA al Minuto. All Knights pasó de un juego lento a uno mucho más agresivo, pero nada, cambiaría las grandes victorias que se llevaron este fin de semana, asegurándose así el primer puesto y por lo tanto el pase a la final el próximo 2 de mayo. R7 se posiciona también como uno de los mejores y se asegura el segundo puesto luego de vencer a todos sus rivales del fin de semana, excepto por All Knights, claro está. Y ya están esperando en semifinales. Infinity tuvo una semana complicada y cayó de los primeros puestos al tercer lugar. Y hablando de caerse, Isurus partía con todo el sábado y se veía más fuerte que nunca, pero el domingo perdió contra todos sus rivales y quedó en el cuarto lugar. El bracket para las eliminatorias queda así. Isurus e Infinity se enfrentarán para ver quién avanza a medirse contra R7 y luego el ganador irá a la final contra All Knights que ya está esperando. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!